¿Qué es la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Foral? Es una situación de complementaridad que no sea en ningún otro territorio, lo que hace como segunda característica que Navarra sea en estos momentos a nivel de Europa una de las comunidades que tiene un índice de policía por habitantes de los más altos. Estamos hablando de casi 7 policías por cada 1.000 habitantes cuando la media europea está en 3,4 o 3,5 policías por cada 1.000 habitantes. Por lo tanto, hablar de este tema es hablar de un tema de actualidad. Hablar de la situación nueva que se está dando en Nafarroa, la situación política, también es importante porque hay un acuerdo en el que se establece un compromiso entre cuatro fuerzas políticas de convertir a la Policía Foral en una policía integral, iniciando un proceso de asumir plenas competencias. Eso significa que el siguiente debate y el siguiente paso va a ser cómo implementamos esa asunción de competencias, qué supone, qué modelo policial, y sobre todo entender que apostar por una policía propia y para la ciudadanía de Nafarroa implica que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional deben de retirarse, deben de limitarse a sus competencias en estos momentos extracomunitarias y por lo tanto hay una apuesta política, hay una apuesta en la que va a implicar cambiar lo que son las relaciones de policías en Nafarroa y en esa apuesta estamos, un modelo en el que apostemos por una policía democrática, una policía también bilingüe, una policía foral que sea capaz de atender a su población en todas las lenguas y es un debate que se está dando, pero como digo, hay un acuerdo político y una voluntad de que eso signifique, en la medida en que se vaya implementando ese despliegue, un repliegue de las policías españolas. Gracias por ver el video.